Hay cosas que yo no convento, ni lugares a... ¿Se acuerda de esa canción? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Sí o no la cantaba? ¿Sí o no, Johnny? No, claro, yo ni la acuerdo. Paco, ¿te acuerdas? Hay cosas que yo no convento, ni lugares a... ...como te digo yo, y te diré, me diré, me diré, sí, 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 sí. Que Dios sea real, me aleje, me alabado con sangre, me alabado con sangre, me alabado con sangre, me alabado con sangre. Que Dios sea real, me alabado con sangre, 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 me que concierto en mi ser y Dios se te ha real en mi ser calabado con su ser carmesí su luz siempre es para vivir que concierto en mi ser 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 ¡Gracias!